En menos de ocho días, 317 nicaragüenses hemos sido despojados ilegalmente de nuestra nacionalidad por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Primero fueron los 222 excarcelados políticos desterrados a Estados Unidos, luego el obispo Rolando Álvarez, quien permanece en una celda de máxima seguridad en la cárcel modelo condenado a más de 26 años de cárcel. Y los más recientes, los 94 ciudadanos en un listado que incluye al obispo Silvio José Báez, a la doctora Vilma Núñez de Escorcia, al escritor Sergio Ramírez y decenas de defensores de derechos humanos, líderes sociales, empresarios y periodistas, entre ellos este servidor. La escandalosa fabricación de apátridas de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya ha dado la vuelta al mundo y ha generado una ola de condena internacional, liderada por los gobiernos de España y Chile y las organizaciones internacionales de derechos humanos. Ortega y Murillo han superado a la dictadura de los Somoza, que en un consejo de guerra en 1959 condenó por presunta traición a la patria a varios patriotas, entre ellos a mi padre Pedro Joaquín Chamorro Cardenal por ejercer el derecho a la rebelión. Pero no se atrevieron a despojarlos de su nacionalidad. Pero Ortega y Murillo se colocan a la par del último dictador latinoamericano que condenó a sus ciudadanos a la patria, el dictador chileno Augusto Pinochet, que en septiembre de 1976 despojó de su nacionalidad al ex canciller de Salvador Allende en Chile, Orlando Letelier. Cuando Pinochet despojó de su nacionalidad a Letelier, el ex canciller chileno declaró, se me ha privado de mi dignidad de chileno, pero yo quiero que ustedes sepan que yo soy chileno, nací chileno y moriré chileno. Ellos, los fascistas, nacieron traidores, viven como traidores y serán recordados siempre como fascistas y traidores. Estas frases proféticas se cumplieron 11 días después de que Letelier fuera despojado de su nacionalidad cuando murió asesinado en un atentado terrorista perpetrado en Washington por agentes de la Agencia de Seguridad chilena que ejecutaron órdenes de Pinochet. En Nicaragua, Daniel Ortega ya inició su venganza y el viernes pasado, 48 horas después del nuevo despojo de 94 nacionalidades, ordenó el allanamiento de la casa de las feministas Sofía Montenegro y Asalia Solís, que no fueron capturadas y se encuentran en libertad, pero confiscó su casa y otras 15 viviendas en un complejo de apartamentos. La pretensión de despojar a los nicaragüenses de su nacionalidad es violatoria de la Constitución de la República, que de forma expresa lo prohíbe y el procedimiento usado para reformar la Constitución de forma expresa es también ilegal y, por lo tanto, su aplicación retroactiva carece de toda validez. Se trata de un acto burdo de crueldad y venganza política, del que son cómplices todos los diputados orteguistas, así como los magistrados, jueces, fiscales y policías que participan en la ejecución de órdenes carentes de legalidad y moralidad. Pero además, la pretensión de despojar de su nacionalidad a los nicaragüenses es violatoria de seis tratados internacionales, de los cuales Nicaragua es suscriptor, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice, toda persona tiene derecho a una nacionalidad, a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Por ello, en un extraordinario gesto de solidaridad, el Gobierno de España ofreció otorgar la nacionalidad española a los 222 expresos políticos, al Obispo Rolando Álvarez, a los 94 ciudadanos despojados de su nacionalidad y a cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en la situación de apátrida, por las órdenes de Ortega y Murillo. Los nicaragüenses despojados de nuestra nacionalidad agradecemos la solidaridad de España, que es un ejemplo para América Latina y el mundo, y reafirmamos nuestro compromiso con una patria que recoge la aspiración de democracia en libertad y justicia sin impunidad. Dos de los 317 nicaragüenses declarados apátridas resumieron este sentimiento patriótico y nacional con palabras que nos representan a todos. Nicaragua es lo que soy y todo lo que tengo y que nunca voy a dejar de ser ni dejar de tener. Mi memoria y mis recuerdos, mi lengua y mi escritura, mi lucha por su libertad por la que he empeñado mi palabra. Mientras más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo, ha dicho el escritor Sergio Ramírez. Y el Obispo Auxiliar de Managua, Silvio José Báez, lo expresó de esta manera. Dios de la vida y de la liberación, te doy gracias por ser nicaragüense, un orgullo que nadie jamás podrá arrebatarme. Te pido que nos guíes en el camino hacia la liberación de nuestro país, en donde el pueblo es oprimido y tu santa iglesia perseguida. Por Cristo nuestro Señor.